Bueno, pues estamos de vuelta ya en esta segunda parte de nuestro Contigo y lo hacemos recibiendo en el plató de Costa Noroeste Televisión a Raúl Buzón, uno de los integrantes del Motoclub Cardíacos, que este fin de semana, concretamente el próximo sábado, tienen una actividad muy bonita que ya vienen realizando desde hace algunos años y que permite también de la mano de la Orden de los Reyes Magos ayudar a ese fin benéfico, que es que la noche mágica del 5 al 6 de enero, en Sanlúcar de Barrameda no existe ningún niño, ninguna niña, sin juguete. Raúl, muy buenas. Buenas tardes. Y bienvenido al plató de Costa Noroeste. Bueno, decimos que una actividad un poco extraordinaria, ¿no? Porque aunque el Motoclub Cardíacos tiene durante todo el año un sinfín de actividades, esta de la recogida de juguetes empezó como, bueno, pues una aportación, es algo que ya hacéis vosotros y que os juntasteis con la Orden de los Reyes Magos para, bueno, pues, aportar también vuestro granito de arena, ¿no? Correcto, correcto. Empezó una cosa por hacer la de la mañana y al final, pues, mira, llevamos ya seis añitos de corrido haciendo el evento y un evento muy bonito. Un evento que vamos a ver el cartel para que todos ustedes, bueno, puedan situar cuándo, cómo, dónde y cómo va a funcionar esto, ¿no? Y vemos el cartel que se ha realizado para este evento. La salida, para todos aquellos que quieran participar, es la sexta edición de la recogida de juguetes solidarias, el próximo sábado a las 10 de la mañana desde la planada de McDonald's, aquí arriba en el barrio alto. Y finalizará la Plaza de Toros a la 1. Allí habrá actuaciones, tómbolas, regalos, en fin, barra para que todo el mundo pueda colaborar. Actuará el Día de la Marmota, el grupo del Día de la Marmota. Y claro, yo estoy en mi casa y estoy viendo esto. Y digo, ¿cómo puedo colaborar con esta marcha? ¿Cómo puedo colaborar? Pues, simplemente, a partir de la una aproximadamente de la tarde, pues, llegaremos allí a la Plaza de Toros. Bueno, ¿antes vais a salir a las 10? Salimos a las 10 de la mañana de ahí de... ¿Y qué hacéis? Hacemos un recorrido por San Lucas, que más o menos os lo explico en un momento. Salimos de la Plaza de Toros, cogemos carretera de Chipiona hasta Cuesta Blanca, volvemos, nos metemos por la calle Brezos. Allí tenemos una parada en el hangar, que nos da regalos y demás. Seguimos por la avenida Marina, cogemos la avenida Constitución, Tío Malo, que también nos da... Allí tenemos una recogida de juguetes. Cogemos por la avenida Constitución, vamos al motoclubo nostálgico, que también tienen juguetes para darnos. Cogemos 560 años hacia abajo, la calzada, la avenida de las Piletas, la avenida de Bajo de Guía, Camo Noval. Hacemos allí una parada en Afana, que todos los años paramos para los chavales que vean las motos y el evento y demás. Cogemos por el centro, por Rueda Zuma Vía, calle Tornos, Regina, calle Barrameda. Vamos hasta la colonia, la Virgen de Rocío, que allí tenemos una parada que siempre nos ponen allí un picoteo de mades y recogemos juguetes. Y ya luego volvemos por la colonia para la plaza Toros y donde desde allí llegamos y allí ya pues soltamos todo el tinglao. Todos los juguetes. Y allí ya una barra libre con precios populares, actuaciones musicales y todo lo que quiera ir a las puertas abiertas y llevar un regalito. Hemos dicho que, bueno, pues vais a ir recogiendo regalos por distintos puntos. Exacto, muchos puntos. Verdad, muchos juguetes para estos días tan importantes y acabáis en la plaza de Toros. Y allí en la plaza de Toros, pues como he dicho, va a haber actuaciones, tómbolas, en fin, de todo. Y bueno, lo que sí he visto es que esto ha ido cada año a más. Totalmente, la verdad que somos afortunados y cada año hay más empresas de Sanluca que quieren colaborar para un evento solidario que al final es algo muy bonito. Y la verdad que es súper agradecido porque son musos, musos. Ahí tenéis a todos, vamos, nombrarlos ahora sería difícil, pero muchísimas empresas que colaboran con nosotros que sin ellos, pues la verdad que no podría... Claro, salir adelante. Exacto. Raúl, ¿cuántos sois en el motocruc cardíaco? 68. ¿Y participáis todos? Todos, todos. Hay gente que no puede, no es este evento, otro a otro, pero la mayoría de las veces ya todos estamos todos a una. Y al margen de este evento, que quizás es uno de los fijos en vuestro calendario. Este es fijo y el más gratificante. Claro. ¿Qué actualidad tiene el motocruc cardíaco? ¿Qué hacéis durante el año? Por cierto, durante el año siempre tenemos un par de eventos fijos, tenemos, y luego algunos que van surgiendo según vaya saliendo la cosa. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la RAID de Andalucía, que fue un evento importante a nivel de Andalucía, porque pasaron por aquí por Sanluca 1500 motos. Y todos los años tenemos sobre septiembre, junio, según la FESA donde tenemos la ruta de la tarde C, que es una ruta también que hacemos, que salimos de Sanluca, recorremos un poco la provincia de Cádiz, y terminamos aquí en Sanluca viendo la Puesta del Sol, con mucho motor de Sanluca. Ahora en noviembre tuvimos la EFERGAN, que es la Federación Caditana de Motoclub, y se hizo en Sanluca, lo hicimos ahí en el Palacio de Congreso. En fin, todos los años van surgiendo cositas que hacer. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que se van haciendo poco a poco y que van conformando el día a día de una asociación, el Motoclub Cardiaco, que tiene como objetivo el de fomentar el uso responsable de la moto. Totalmente. Que eso es muy importante. Totalmente. Al final... Que no sois un grupo de moteros que vamos aquí a la que más ruedas... No, no, no. Eso es, al final, siempre, digamos, el apellido que se le pone a la moto, ¿no? Que se piensa la gente que la moto es el ruido, que más ruedas, ya sé, pero son muchas cosas las que se hacen. Y cosas como esta, ¿no? Cosas solidarias, cosas bonitas. También podemos participar, si participamos siempre con... Lo diré. ¿Nostálgico? No, no, nostálgico no, con el tema del bullying. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, estamos unidos ellos, siempre nos vamos a ir a poco a poco, en fin, que hay muchas cosas que no se ven tan productivas como parece, pero que no es solo quemar ruedas y eso es, digamos, el apellido que se le da al motero y no, el motero tiene mucha... El motero que tiene una mala fama, ¿verdad? No sé por qué. Sí, porque al final nos catalogamos siempre con el ruido y con... Sí, sí, con la velocidad, con el riesgo, en cierta manera. Y, bueno, habrá quien sea un irresponsable, porque lo hay en todo, pero la mayor parte en un colectivo en el que hay tantas miles de personas con una afición, yo creo que, bueno, pues hay mucha gente que tiene moto, muchísima gente que tiene moto y que hace un uso responsable de la moto. Totalmente, hay que disfrutar de ella y eso, con cabeza. Está claro que, bueno, pues poco a poco, día a día, esto es algo, es una cultura, yo creo que lo voy a poner en una cultura, una forma de vivir, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque un motero, por ejemplo, cuando hacéis una ruta, lo que menos hacéis es comer y beber, estáis todo el rato... Montado en la moto, también se come y se bebe, ¿eh? Vamos a pingüinos, este año hay, queremos ir a Italia, a Mugello, a ya ver las carreras, en fin, y disfrutar esto de la moto, con cabeza y fuera, y que no, por correr el circuito. O sea, claro que hay momentos para todo. Bueno, vamos a recordar a todos los que nos estén viendo, ese cartel, compañeros, de esta recogida solidaria de Ningún Niño Sin Juguete, desde las 10 de la mañana, la salida en la esplanada de McDonald's y la finalización del preceptor sobre la 1 de la tarde, con la actuación del Día de la Marmota. ¿Algo más que quieras añadir, que quieras...? Nada, agradecer, como siempre, a vosotros también, que siempre estáis aquí para promocionarnos, al ayuntamiento, a la policía que nos acompaña durante esto, por supuesto, a todos los colaboradores que tiene, que no sería posible esto, y no sé si me dio alguien más, pero vamos... Bueno, todos saludos. Y a invitar a la gente que vaya, que es un evento muy bonito, que se lo va a pasar muy bien, y que el fin, al final, es lo que importa. Eso es lo importante, que se esté pendiente. Bueno, pues, gracias, Raúl. A vosotros siempre.